¡Suscríbete al canal! 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 Esta jueves tuvo lugar una jornada para conmemorar el Día del Diseño Italiano en Cuba. El encuentro rinde homenaje al diseño en ese país europeo y sus influencias en nuestra nación. Para homenajear la tradición objetual del diseño italiano y el acervo de la gráfica cubana, se han unido la Oficina Nacional de Diseño y la Embajada de Italia, en coordinación con la Oficina del Historiador de La Habana. Es una iniciativa interesantísima que tuvo Italia en generar un Día Mundial del Diseño Italiano y es así que convoca varios diseñadores italianos de prestigio, de largo portafolio de trabajo, para que celebren el Día Mundial del Diseño Italiano en distintas capitales mundiales. Es la Habana nuevamente seleccionada capital del diseño italiano, estilo de fuerte presencia en la Cuba contemporánea. Este año se desarrolla bajo la temática diseñando el futuro, innovación, sostenibilidad y belleza. La Habana es una ciudad que tiene con el diseño italiano una relación muy intensa y esto se debe, como decíamos antes, a la presencia de una memoria de la cultura arquitectónica italiana. Como parte del Día del Diseño Italiano en Cuba se organizó una jornada de actividades en el taller Roberto Gotardi ubicado en San Ignacio 314 de La Habana Vieja. El evento incluyó conferencias magistrales, la inauguración de la muestra de la curadora Silvia Llanes Nueva Historias Italianas, contentiva de diferentes objetos utilitarios, íconos del diseño de esa nación y la premiación del concurso de diseño de interiores entre tres paredes hábitat abierto. Son propuestas de mucho valor, como te decía, desde el enfoque creativo pero también desde todas las miradas posibles a tono con el resultado para que sea un sistema de mobiliario, luminarias, accesorios de la vivienda cubana que permita el hábitat oportuno, pertinente, próspero, sostenible con esa cultura del detalle a la cual estamos convocados todos por asumir. Es otra ocasión que tenemos para celebrar ese intercambio en el sector de diseño entre Cuba e Italia y hay muchas razones por ello. Primero, tenemos un calendario de actividades culturales, de promoción y de cooperación que, a pesar de la situación difícil en que vivimos, está continuando. El evento es también una oportunidad para homenajear el aniversario 41 de la Oficina Nacional de Diseño, institución que busca siempre la incursión del mejor diseño cubano. Todos estos propósitos son parte de la manera en que la oficina en los años ha ido trabajando por la incursión del diseño, no solo en la sociedad cubana, sino visibilizar el trabajo de los profesionales cubanos, los resultados de las organizaciones, las empresas y, por qué no hoy día también, todos los que las formas no estatales también están aportando en materia de diseño a la visibilidad internacional. Desde 2017, Cuba es anfitriona del diseño italiano, fecha que se celebra en 100 países como reconocimiento al desarrollo alcanzado en esa esfera. El Indrix, Noticiero Cultural. El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la muestra digital Fernando de Silo, tradición y vanguardia, que estará en la plataforma virtual de arte de Vijar hasta el 8 de septiembre del presente año. El peruano Fernando de Silo, fallecido en 2017, fue uno de los grandes de las artes visuales de América Latina. La exposición reúne varias de sus piezas. Estas son abstracciones sugerentes, ambiguas si se quiere, que pueden generar múltiples interpretaciones, porque evocan un acervo, una sensibilidad. En estas piezas uno puede vislumbrar seres, objetos, situaciones, historias. Son obras que estimulan la imaginación y que complacen por la lírica armonía de las formas y los colores. Poesía visual. Su autor es uno de los más grandes artistas latinoamericanos del siglo pasado. El peruano Fernando de Silo, referente indiscutible de la vanguardia de su nación y una figura fundamental en el desarrollo del arte abstracto en todo el continente. Estamos hablando de un creador fuertemente comprometido con el devenir histórico y cultural de su país, sensiblemente recreado en el conjunto de su obra. De ahí el título de la muestra que ha quedado inaugurada este miércoles en las redes sociales del Museo Nacional de Bellas Artes y en la plataforma digital Vijar. Fernando de Silo, tradición y vanguardia. De Silo fue también un artista de gran proyección social. En sus palabras en el catálogo, el excelentísimo señor Guido Toro Cornejo, embajador del Perú en Cuba, afirma que en muchos de los debates públicos en su país se buscaba su opinión, atendiendo a la profundidad de su conocimiento y al amplio espectro de sus intereses. Esta iniciativa es un empeño conjunto del Museo y la Embajada del Perú y cuenta con la colaboración de Casa de las Américas. Forma parte del programa cultural por las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de ese país sudamericano. Más de una veintena de piezas integran la selección, entre aguafuertes, serigrafías y litografías. Todas fueron creadas entre la última década del siglo XX y la primera de este siglo. Hasta el mes de septiembre es posible apreciar un conjunto revelador de las constantes creativas de uno de los artistas más significativos del hemisferio. Yuris Norido en el Noticiero Cultural Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la programación de la radio y la televisión para los meses de verano y recibo ya en el estudio a Rafael Pérez Inzua, director del canal Cubavisión. Bienvenido a nuestra Noticiero Cultural. Buenas tardes, gracias por la invitación. Rafael, estamos viviendo una época convulsa, una época complicada, digamos de alguna manera un verano similar al del año anterior, pero este con más cifras de positivos a la COVID-19 y de alguna manera se le está pidiendo a las personas que se queden en casa para evitar ese contagio. Teniendo en cuenta ese contexto que vive Cuba y teniendo en cuenta también que hoy las personas piden una programación más entretenida, más diversa y con mayor calidad, ¿cómo ha preparado el canal esa programación para los meses que son tradicionales de vacaciones, de verano, julio y agosto? Bueno, es un reto. La producción en esta etapa ha sido un reto y lograr ese objetivo que las audiencias esperan de nosotros ha sido un reto de producción. Producción que ha estado atendiendo disímiles públicos como Canal Generalista, el canal más grande de la televisión, el canal matriz de la televisión cubana, que armoniza con el resto de los canales nacionales de la televisión. En él se suman grandes responsabilidades y ha habido atención o programación o construir programación para niños, para adolescentes, para adultos y ha habido un nivel de estrenos importante. Estamos hablando de más de 47 estrenos de espacios nuevos que se estrenan en la televisión. Estamos hablando de más de 18 cuentos de ficción. Estamos hablando de más de 5 series para niños, sobre todo de nuestros estudios de animación de la televisión. Es decir, un reto grande que lo ha hecho posible, la entrega de los artistas, cuidándonos muchos y también de la relación con un grupo de organismos, de organizaciones e instituciones de la cultura que participan en la construcción de estos contenidos con nosotros. Es decir, las alianzas entre el Instituto Cubano de la Música, entre el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, entre el Ministerio de Cultura, todo esto nos ha hecho posible lograr esto que está en el aire desde el día 5 que se mantendrá hasta el 5 de septiembre. ¿En quién hizo hincapié este verano? Este verano la ficción tiene una representación importante en nosotros. Es decir, la ficción que además es un producto que a las audiencias les gusta y además el humor también como otro ingrediente importante. Estamos hablando que hay de estreno cuatro espacios humorísticos, ahora mismo cruzando el horario más importante de nuestras audiencias. Estamos hablando de la noche, del canal principal de la televisión. También hay mucho hincapié en la construcción de programación para niños y ahí están los resultados. Con la reactivación de nuestros estudios de animación, el enlace con el Consejo de las Artes Escénicas, básicamente con agrupaciones teatrales como Salamandra, como Teatro de las Estaciones, y hay un grupo de espacios que vuelven a la televisión como es tener la presencia del títere nacional Pelucín del Monte, conduciendo un espacio dentro de la televisión. Cómo es tener la obra de Dora Alonso en la televisión cubana otra vez con Entre el Naranjal y el Cielo, que hizo un estreno específicamente ayer. Es decir, la programación para niños, para jóvenes y para adolescentes está intencionada. También esto trae, porque tú programas para una época, pero tienes que pensar en sostener esa programación. Y el sostén de esa programación está pensado también, cuidándonos mucho, pero también para poder llegar a un septiembre y continuar un grupo de transformaciones importantes que van a empezar por el canal de la televisión. La gente dice, bueno, la serie es para adolescentes. Series para adolescentes ahora mismo se están rodando, entran a rodaje. Terminó de rodar una, que es Calendario, que la terminó de hacer Magda, y entran a rodaje cuatro series para adolescentes que deben estar cruzando. También está el plato fuerte de Una Calle Mil Caminos, que es un espacio de ficción que los jóvenes siguen mucho. Está pensando en 3D, está en los espacios cinematográficos con alto nivel de estreno. Está la oferta de nuestra relación con el ICAI, básicamente, y oferta de cine cubano en el canal Cubavisión en alta definición. También hay un cambio visual y de entorno del canal. Y decía que Cubavisión armoniza con el sistema de canales de la televisión, porque cuando usted mira de manera, como sistema la televisión, usted se da cuenta cómo un canal va integrando a otro que las audiencias van a poder desplazarse de un lugar a otro encontrando variadas opciones en cada uno de los canales nacionales. Me hablabas de un grupo de transformaciones para el mes de septiembre. ¿Nos puedes adelantar algunas? Sí, hay un grupo de transformaciones porque debe incorporarse una serie que terminamos hace aproximadamente un año con la casa productora de telenovelas que se llama Promesa, una serie de Mirta González, que es muy interesante, que debe estar en el aire. Debe retomar también un grupo de espacios de la programación infantil que se estrenan a partir de septiembre. Habló de dos series específicamente. Y una serie para adolescentes donde se musicalizó, donde a partir de la musicalización de todo el poemario de Luis Carbonell, nosotros llevamos eso a la ficción, a la ficción desde el animado. Y ahí está Acuarelas de Cuba, que va a ser un buen regalo. Es decir, ver narrado en estampas de animación la poesía dicha por Luis Carbonell. Retos de la televisión cubana en sentido general, no solamente pensado para los meses de verano, sino para sostener una programación, digamos, que cumpla más las expectativas de los públicos y que las personas prefieran a la televisión cubana. Yo creo que ser entretenida, de hacer la mezcla perfecta que a nosotros nos corresponde. Yo creo que es cumplir, además, con todos los intereses culturales que también nosotros tenemos que jerarquizar. Yo creo que pegarse a esas audiencias, que esa audiencia sea parte y conforme parte de esas decisiones de lo que podemos programar y también tener en cuenta todo el resultado de investigaciones sociales que nos llegan constantemente de lo que nosotros hacemos, de ese impacto, de esa programación en esas audiencias. El reto más grande es parecernos, es saber y sonar a este país y eso lo tratamos de construir todos los días. Muchísimas gracias, Rafael, por llegarte a nuestro estudio y ofrecer estas declaraciones en torno al tema de la semana. Yo le recuerdo que mañana el colega Yuris Norido ofrecerá nuestra opinión editorial en el cierre del debate en torno a la programación de los medios de comunicación para la etapa estival. Como siempre le digo, usted puede participar de nuestro segmento de intercambio. Si nos envía su comentario, duda, opinión, crítica o sugerencia a nuestras direcciones electrónicas contra.onc.cubarte.cul.cu aunque también puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com.arra.noticieracultural.cuba Ahora hacemos otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando del aporte de los artistas villaclareños y de estudiantes y profesores de la enseñanza artística al enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de Villaclaro. Manténgase junto a nosotros. La enseñanza artística es el fruto de lo que será el arte en un futuro. Conmar a los nuevos artistas es un gran orgullo y más a los músicos que una de las cosas más fuertes en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia es la música. Por eso es el hecho de que el cubano nace bailando y que el cubano nace con una lata y un palo. Y me parece que el rock más importante hoy en día es formar unos músicos que sean integrales, capaces de enfrentar cualquier tipo de género y cualquier tipo de música con la más alta calidad posible. La Yafán es una de las experiencias más lindas que uno ha vivido. Uno casi se vuelve el padre de los alumnos, ya vamos por la cuarta generación, ya tenemos alumnos graduados en nuestra Yafán en el mundo profesional, como Rodrigo Almey de Neiro, Sergio Ramírez Prieto, que ya van y Arnés, que han ido logrando un buen camino durante la música y ya se integran a otras agrupaciones como la joven Yafán de Joaquín Betancourt. Y la experiencia es muy bonita, porque además no solo es una agrupación musical, sino también se logra ser una gran familia, en este caso de 21 muchachos y un padre. Y se lo digo que es una experiencia muy rica haber vivido esto. Cuba a mí siempre me ha brindado las mayores puertas, porque antes de estar en Amadeo tuve la opción de ser maestro de Alejandro García Caturla durante 20 años, formé una gran cátedra de trompeta, pude tener un grupo también, en el cual fuimos hasta diversos festivales en España y después en Amadeo Roldán. Aparte de ser maestro de trompeta, he podido asumir el rol de director de la Yafán y creo que nunca ha habido un impedimento para la creación, al contrario, ha habido apoyo tanto de las escuelas de arte como del mismo Instituto Cubano de la Música y sobre todo de todo el claustro de maestro de la escuela, que sin él yo creo que no fuera posible nada. El Centro Provincial para la Enseñanza Artística en Vía Clara durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19 ha servido como centro de aislamiento y hoy es hospital emergente para pacientes positivos a la COVID-19. En el sitio confluye personal no docente de la salud, profesores y artistas. Se extraña la algarabía propia de una escuela de arte y es que el Centro para la Enseñanza Artística en Vía Clara es hoy un hospital de campaña con pacientes positivos de bajo riesgo a la COVID-19. Porque todos estábamos acostumbrados a trabajar con el arte, a trabajar con los niños y los jóvenes, a enseñar el arte, pero ahora estamos enseñando el arte del humanismo, como el que estamos enseñando ahora. Y para eso ha habido que trabajar muy fuerte con nuestros trabajadores primero para el convencimiento y la explicación de todas las medidas de bioseguridad que toma la escuela para protegerlos a ellos como trabajadores. Aquí, la salud pública garantiza la logística médica en combinación con el personal de la Escuela de Arte que sostiene brigadas de higiene y limpieza, servicios de alimentación, transportación y desinfección del lugar. Hemos logrado confeccionar cuatro salas de ingresos con un total de 99 capacidades y con un equipo administrativo lo más sencillo posible, pero en estos momentos ya gracias al apoyo de la provincia, del partido del gobierno. Como es un centro provincial, tenemos personal de tres municipios, en Crucijada, Placetas y Santa Clara. Este personal labora, como les expliqué anteriormente, 24 horas por 72. Le puedo decir que dentro de las medidas de bioseguridad en el centro está todo establecido. En cuanto a la ropa del personal, en cuanto a las sustancias de descontaminación, en cuanto a los pasos podálicos establecidos en cada una de nuestras salas. Es algo y muy fundamental el distanciamiento de cada uno de nuestros personales. Los estadísticos, como parte del personal de salud, también hemos dado nuestro paso al frente para ayudar a esos daticos que da Durán que salga lo mejor posible y en tiempo real. El trabajo fluye tanto por la parte de salud como por la parte de la escuela. Es un trabajo conjunto, un trabajo que cada cual da la parte que le toca. Fuerzas del arte y la salud se unen en un bien común, salvar vidas humanas en lucha tenaz contra la pandemia. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural continuamos ofreciendo cobertura informativa al Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Destacamos la jornada por el Día del Diseño Italiano en Cuba en espacios del Centro Histórico de la Capital y le pusimos al tanto de la muestra que exhibe el Museo Nacional de Bellas Artes dedicada al artista peruano Fernando de Silo. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!